Soy Juana Griselda Pallaba Cachique. Ahí está nuestra cultura, nuestra costumbre, nuestra conmovisión de este pueblo. El bosque es nuestro hábitat. Si yo le mato a ese árbol y si tú matas a todos, ya no va a haber ese viento, ese aire puro que viene hacia nosotros. Estoy dejando algo que va a valer para otro, para mis nietos que están aquí y que coman rápido. Entonces eso yo veo y siempre me he preocupado en que las nuevas generaciones deben entender que esto es una maravilla y una cultura y una conmovisión de los pueblos indígenas que tenemos hacia los bosques.